Tenemos ya en la línea telefónica Adolfo Pons de la Garza, analista político de Zona Franca y observador de la vida pública en Guanajuato y en León. Fito, ¿cómo estás? Arnoldo, muy buenas tardes a ti, a quienes hacen el favor de atender el programa y este segmento. Fíjate que viene en general, pero preocupado por lo que está sucediendo, muchos eventos alrededor del Estado, en Guanajuato Capital, en Irapuato, en Celaya y en León que convergen en el sistema de impartición de justicia. ¿Te refieres al auge de la inseguridad? No, no, no. ¿O a las respuestas políticas ante esto? Nos vamos a la cuestión de la impartición de la justicia, nos vamos a qué está sucediendo en el ámbito. Fíjate, para ponerte ejemplos, traemos en León, bueno, en la mañana le quitaron un pedacito al Parque Metropolitano por un asunto que no se atendió o lo atendieron mal el chefe y le... Un juicio perdido. Un juicio perdido de los muchos que hay laborales y de los muchos que hay en otros ámbitos, pero aquí sí están afectando el patrimonio municipal. Queda claro que ya el mejor negocio es litigar contra las instancias públicas, el gobierno del Estado, los municipios. Se les gana muy regularmente. Casi no los ganan, no sabemos por qué, pero la otra es que es bien fácil echarle la culpa de uno al otro. Luego viene el asunto de la inhabilitación a nivel local, la inhabilitación por 10 años que le hacen a J. Cruz, al contador. Si procede... J. Cruz Hernández. Sí, J. Cruz Hernández. Nunca ha procedido, siempre se los han echado para atrás. Este, hemos visto... Hay un antecedente, la de Fidel García. La de Fidel García. Que no se mencionó su nombre, sino sólo en una filtración. Así es, y también se los ganó, porque pues no están sustentados y no proceden como los están manejando. Es más mediático eso de que los van a inhabilitar 10 años, ¿no? Viene el caso del asunto del tesorero municipal en León. Aquí inhabilitan por 10 años a J. Cruz Hernández por el simple hecho de que se pagó dos veces un... Un finiquito. Un finiquito. Sí, una parte proporcional del finiquito. Pero acuérdate de aquel contador que perdió 37 millones de pesos, que los invirtió en... Metro financiera. Metro financiera, que se perdieron, y a él ni con el... Ahora sí, ni con el pétalo de una rosa lo inhabilitaron. Luego viene el asunto... ¿Te acuerdas de Neto Romero cuántas veces se paró y se volvió a contratar y se volvió a liquidar? Tres o cuatro veces en un término de muy poquitos años en las administraciones desde... No recuerdo si empezó con Eliseo Martínez y terminó con Ricardo Sheffield, pero por ahí en ese se hizo tres o cuatro liquidaciones. Y tampoco. Entonces... Diferentes raseros para los mismos hechos. Reformas al Código Penal. Reformas al Código Penal, aquellos que van a ir a robarse la batería y que van a ir a robarse los foquitos y que los pingüinos de la tienda y todos esos van a estar en la cárcel. Bueno, siempre y cuando los agarren. O sea, ¿tú crees, por ejemplo, que los delitos de asalto en la vía pública, robo a casas, habitación, bueno, a vigiato, por ejemplo, ¿esos no van a lograr ser combatidos con estas reformas? No, yo digo que... ¿Robo de autos, desvalijamiento de autos, etcétera? A ver, ¿hemos tenido experiencias en cualquier otro lado que a mayores penas el índice delictivo disminuya? No. No, entonces no es por ese lado, sino es por el lado de la eficacia y de la eficiencia de las instancias de investigación y de la prevención de los delitos, donde sí ha habido los indicadores que tienden hacia abajo. La pregunta que todos debemos hacernos es, bueno, estamos fortaleciendo las instancias de investigación, estamos fortaleciendo los procedimientos que marca la ley, la normatividad, estamos fortaleciendo la prevención del delito o estamos yéndonos por lo fácil. Oye, es que me critican porque los agarro y resulta que los salen ahí para el día siguiente o salen con una fianza de 20 pesos o de mil pesos y ya los sacaron. Y el problema es mío, entonces, ¿qué le valen? Si le valen la pena, le valen la categoría para que no salgan. Sí, lo que muy comúnmente se dice, los ladrones pasan delante de los policías ministeriales y le sacan la lengua, porque saben que no, si los detienen los van a tener que soltar. Los van a soltar. Y yo la pregunta es, si se van a robar una batería de un carro, ¿cuánto les van a dar por esa batería? ¿Cuánto cuesta una batería? ¿Y cuánto te cuesta mantener al sujeto adentro? Entonces, ¿y cuánto tiempo va a estar adentro? Ya no nos hagamos las preguntas de, oye, ¿ya hay lugares suficientes para tener a tantos agentes ahí adentro? Sí, yo creo que Márquez debería estar anunciando esta reforma junto con un paquete de obra pública para construir cárceles, si es que funciona, ¿no? Pues sí, eso es lo que yo me esperaría. Y la otra pregunta esencial que debemos hacernos. Este tipo de contrarreformas van en el mismo sentido que la perspectiva de las reformas federales que lo están mandando, van en el mismo sentido, en la perspectiva y en el sentido, lógicamente, de lo que se pretende en la modernización del sistema penal a nivel federal, o nos vamos a enfrentar otra vez, como sucede con la iniciativa que manda en relación a los grupos de homosexuales y transexuales y todos estos grupos que manda el gobierno federal, donde les dice, señores, ustedes no se ponen de acuerdo, no puede haber en un estado sí, en otro no, en otro quién sabe, y todo es dependiendo de los caprichos. Aquí les va y ahí les va para que se atengan todos a nivel federal, así va a ser. O sea, ¿vamos a tener que caer en eso? Tendrán que homologarse. Bueno, aquí ya se pronunció el coordinador de la mayoría panista, Héctor Jaime Ramírez Barba, en contra de los matrimonios de personas del mismo sexo. Dice que Peñaneto es populista. Bueno, pues entonces, la pregunta es, nosotros vamos a ir a contramarea, en relación a lo que se está pretendiendo en la modernización del sistema de impartición de justicia a nivel federal. ¿El Guanajuato reaccionario? ¿O el Guanajuato no nada más reaccionario, sino el Guanajuato conservador? Exactamente. Bueno, esto va a ser tema nacional en muy poco tiempo. Ahora, no creo que Márquez sea el único gobernador que está planteando este tipo de cosas. En la medida en que no han modernizado a sus policías, no han podido echar a andar los beneficios de los nuevos sistemas de oralidad penal, y entonces quieren retroceder al antiguo sistema. Es algo muy común en los cambios de esta naturaleza, ¿no? Los intentos de regresar al pasado. A las zonas de confort. Exactamente. Que tampoco solucionaban los problemas. No se solucionaban, sin embargo, ya los tenían administrados. Y ahorita, la crítica es para así al gobierno. Oye, te agarraron al ladronzuelo, te agarraron a la persona que nos robó, que nos asaltó, y salió a los dos días. Pues sí, porque no procedieron conforme a las nuevas necesidades legales para poderlo tener adentro, ¿no? Si no se violentó la ley, se violentó la normatividad, se violentaron los procedimientos, entonces, pues, el juez no le quedó otra más que echarlos para afuera. Sí, así es. Es fácil decirle, no, entonces vamos a hacer una contrarreforma para poder, entonces, nosotros pretender estar a la antigüita y mantener la administración de lo que era anteriormente para evitar, precisamente, que me estén golpeando de esa manera, ¿no? Entonces, pareciera que no queremos modernizarnos judicialmente, son las resistencias al cambio. Pareciera. Impulsadas por el pánico que deriva del incremento de una delincuencia. Pareciera. A ver, ¿no sientes que otra vez no están vendiendo una solución mágica, como ya se hizo con escudo al principio de este gobierno y ahora la reforma legal, como si esto fuera la gran solución a todo, pero no hay una integración entre todas las estrategias, la tecnológica, la reforma policial, la reforma legal? Yo lo que la pregunta es, nos vendieron la imagen de escudo de cierta manera y que ya nos dimos cuenta ahorita en muy poquito tiempo que no ha funcionado. Algunos desde antes, ¿eh? Que no, bueno, sí. Unos desde antes se puso en duda. Y ahorita ya la gran mayoría dice, bueno, señores, escudo no funciona. Porque una sola parte del problema no puede ser abordado, digo, el problema integral no puede ser abordado solo por una de sus partes. Totalmente. Yo creo que el eslabón débil de toda esta cadena es la policía, la salud de las corporaciones policiales, la capacitación, la competencia, la eficacia de quienes integran estas corporaciones. ¿Ni la ley ni la tecnología pueden sustituir eso, jefito? No, no se puede. Y la otra de las cosas es, tenemos y han estado dando resultados, las policías capacitadas, han estado dando resultados, todos los programas, no nada más de modernización, sino de optimización, que me refiero en aspecto tecnológico, en aspecto de armamento, en aspecto de equipo que se les da a los elementos policíacos, o los seguimos mandando, ahora sí que a raíz a combatir delitos. Y sin respaldo, ¿no? Esa es lo que debemos tener en cuenta, porque ellos son los que están en la calle. Pero si a mí me dices que el diagnóstico que hacen, León, desafortunadamente se escuchó en las noticias, donde me dicen que es por motivo de, ahora sí que están desalentados, están la policía, que porque no tiene equipo, no tiene... Moral baja. De moral baja, dijeron exactamente, están desmoralizados. Oye, pues como digo, por favor, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Hay una cuestión adicional, fito, importante. No es el gobernador el que está planteando la reforma únicamente, son los tres poderes y son todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. O sea, se hizo una gran convocatoria. Me parece que no se debate mucho y que todo el mundo va, pues, detrás del gobernador en esta idea, ¿no? Pues sí. Y digo, quizá como la idea, como el proyecto Escudo, como el proyecto... Otros, otras, si tú dices, oye, necesitamos capacitar a todas las policías en un programa para el nuevo sistema de oralidad, impartición de justicia oral, pues nadie te va a decir que no, digo, la idea es muy buena, ¿no? O necesitamos incrementar la capacidad del C5 con infraestructura tecnológica de primer nivel, porque todo el mundo te va a decir que sí. Oye, necesitamos hacer una modernización o una contrarreforma en este aspecto. Sí, pero a ver, espérame, y los alcances y la orientación y sobre todo, ¿cómo se va a complementar esto contra lo que ya tenemos? Muy bien. Es un parche de tratar de quitarle o de tratar de hacer exitoso algo que no ha sido, o tratar de disimular nuestras fallas. O sea, ¿estamos usando esto para qué? Realmente para modernizarnos o para ocultar nuestras fallas. Populismo también puede ser, ¿no? O populismo, sí. Muy bien. Fito, el tema seguirá abierto. Vamos a ver cómo se porta el Congreso en este sentido, si se abre un debate un poco más amplio, si se hacen foros o si estrictamente se le da fast track y se aprueba por unanimidad. Sería catastrófico, ¿no? Hacerlo por fast track. Bueno, vamos a verlo. ¿Y qué resultados da también? Luego ya comentaremos el asunto del Parque Metropolitano de León, que ya tiene, cuando menos dueño, una parte del parque. Quienes vayan a partir de mañana a caminar o a correr se van a encontrar con que probablemente topen con una malla ciclónica en la pista, ¿no? Pues aparentemente la sección en la que hoy se tomó posesión no influye, está paralela la pista sobre la cortina, pero sí en la segunda parte del predio reclamado que no deben de tardar en darle posesión, es así por lo que están en los mapas que se presentaron y las declaraciones del dueño, es así, rompe cerca totalmente la pista circundante y ahí sí ya no va a haber más que o regrésese o si el señor cobra peaje, pues por favor su peaje para cruzar, ¿no? Bueno, uno de los pulmones verdes de León, de los espacios más apreciados colectivamente y que con este terrible descuido pierde una parte, ¿no? Sí, así es. Y se le va a poner interesante el asunto a... Por si algo le faltara al licenciado Felipe Jesús López Gómez y a Héctor López Santillana. Sí, exactamente, ¿no? Y vamos a ver, cuando menos detienen de aquí a noviembre para que el Festival del Globo pueda no tener tantos exabruptos. Muy bien, Fito, muy gracias por el comentario, como siempre estamos en contacto. Muy buenas tardes. Te leemos en Zona Franca. Vamos a una pausa, regresamos.